Dani, vale, vuélvete arriba, baja con una y ahora coge con la otra, apoya la derecha y sube, vale, otra vez, otra excéntrico, quita la derecha, frena, vuelve a colocar la derecha dentro, sube, bien, ahora, quiero el 50% del movimiento, pero un poquito rápido, quita la pierna derecha, déjate, eso no es rápido, este es el abuelito que os decía, eso ya te has caído hasta el infierno, vuelve a subir, sube de nuevo, vale, puedes subir, quita la pierna derecha y ahora, deja, pam, sin llegar a tocar, quiero el 50%, no el 100%, sube otra vez, quita la pierna derecha y ahora, deja, pam, quieto, eso es, y termino, vuelve a subir, otra, venga, déjate caer, vale, y venga, pum, pero eso no es rápido, claro, veis lo que os decía, no, parece muy fácil la caída, no, no, no tiene nada que ver, última, claro, última, quita la pierna derecha, no, 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 la buena, claro, y ahora, pam, quieto, eso está mejor, vale, fuera.